El ex gobernador Daniel Scioli declaró hoy ante el fiscal platense Álvaro Garganta en la causa por una denuncia de la líder de la coalición cívica Elisa Carrió por presunto lavado de dinero y manejos irregulares de fondo durante su gestión al frente en la provincia. Scioli se retiró de la audiencia sin formular declaraciones a la prensa luego de presentar un extenso escrito y prestar declaración informativa por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos. Recordemos que a principios de febrero la defensa de Scioli había hecho una presentación en la que explicó el funcionamiento de la administración pública bonaerense y aseguró que Scioli no tenía ninguna vinculación con los hechos investigados y exigía al fiscal Garganta que presentase pruebas en su contra. Para Elisa Carrió, el ex gobernador bonaerense habría montado una red de sociedades a través de las cuales transfería fondos de diferentes organismos del Estado provincial. Entre ellos, citó la empresa estatal de aguas y cloacas, APSA, y el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, y la presunta contratación fraudulenta de personal en la construcción del Puerto de la Plata, así como supuestas maniobras de estafas y sobreprecios en la obra social IOMA. En esta causa ya están procesados, entre otros, el ex jefe de Gabinete Provincial Alberto Pérez y el ex subsecretario administrativo de esa dependencia, Walter Carbone.